Jueves 12 de septiembre del 2024. Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy el Evangelio nos da un mensaje que nos reta muchísimo y a veces yo me pregunto si es posible. Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos y hagamos el bien a los que nos odian. Hermano, hermana, es posible vivir esto. Podemos amar al enemigo. Pongamos mucha atención al Evangelio del día de hoy que está tomado de Lucas capítulo 6 versículos 27 al 38. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y lloren por quienes los difaman. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que en todas las Sagradas Escrituras no hay mandamiento con el que Jesús haya causado tanta discusión y polémica como la de amar a nuestros enemigos. Pero entendamos primero tres amores. Y de aquí vamos a ir entendiendo poco a poco de qué se trata el perdón. Sabemos bien que en el griego hay tres palabras que se traducen para amar. Una de ellas es el eros o eran, que se refiere al amor apasionado de un hombre por una mujer. Después tenemos alphilein o alphilia, que describe el amor a los nuestros, el amor cálido, ese afecto del corazón. Estas dos primeras palabras no son las que se usan en este Evangelio. Pero las que se usan son los de agapan o agape. Este amor describe un sentimiento activo de benevolencia hacia la otra persona. Y quiere decir que no importa lo que esa persona nos haga, trataremos siempre de desearles el bien y hacer lo posible para ser buenos con esas personas. Ese es el amor de Dios y Dios nos pide que lo imitemos. Pero qué difícil es imitar ese amor, ¿verdad? Porque Cristo ama a los buenos y a los malos. Claramente este amor de agape es un proceso constante que se logra con todo lo que este mundo nos da psicológicamente, intelectualmente, pero sobre todo con la gracia de Dios. Acrescentando cada día nuestra fe, siendo nuestra la sabiduría que Cristo nos transmite de Dios. Pero ahora miremos qué es perdonar. Y te repito las preguntas que te hice al principio. Yo creo que lo mejor es que empecemos primero por conocer mejor el significado de perdonar o qué significa perdonar. Por eso es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Identifiquemos los sentimientos, que identifiquemos las reacciones físicas, que identifiquemos las situaciones, las conductas. Influyen mucho en nuestro estado de ánimo y en nuestro comportamiento. Identificar las emociones, porque solamente entendiendo y aceptando los sentimientos de ira, de rebelión o de agresividad que nacen en nosotros, es como nos vamos a ir dando cuenta de que se trata el perdón. Y es normal que sintamos todo esto, pero tenemos que aceptar a veces que lo sentimos, pero también tenemos que saber exactamente qué es lo que sentimos, porque estamos heridos. Pero para no hacernos todavía más daño, necesitamos recuperar en lo posible la paz interior que nos ayude a reaccionar de manera sana. Y la primera decisión del que perdona es no vengarse. Yo sé que no es fácil, porque lo primero que pensamos es me la haces, me la pagas, pero se va a tragar sus palabras, ya verá. Y se hace tanto mal por ese deseo de venganza. Se difama a la persona, se lastima a la familia, lastimamos a nosotros mismos. Sí, la venganza es algo instintivo que nace dentro de nosotros cuando nos han herido y cuando nos han humillado. ¿A quién le gusta ser herido y ser humillado? Entonces buscamos compensar nuestro sufrimiento haciendo sufrir al que nos ha hecho daño. Por eso, para perdonar, es importante no gastar energía en imaginar nuestra revancha. No gastemos las fuerzas, hermanos y hermanas, tratando de llevar a cabo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eso no sirve. Eso no sana. Recuerden esto muy bien. Es muy importante no alimentar el resentimiento. No permitir que el odio se instale en nuestro corazón. Tenemos derecho a que se nos haga justicia. Y recordemos, el que perdona no renuncia a sus derechos. Es algo que tenemos que tener bien claro. Pero lo más importante es irnos curando del daño que nos han hecho. El perdonar no es fácil y exige mucho tiempo. Y recuerda bien esto, el perdonar no consiste en un acto de la voluntad que lo arregla rápidamente todo. Es un proceso que tenemos que entender, que tenemos que identificar y que tenemos que convencernos que muchas veces no es bueno que nos abracemos a las cosas del pasado, a las cosas que nos hicieron. Y te lo digo todo esto porque los miserables, los afectados, siempre somos nosotros mismos cuando queremos ir cargando algo que muchas veces ya no vale la pena. Y te digo esto, que no dejemos de trabajar, que no dejemos de identificar cada momento esas conductas, esos pensamientos, esas emociones, esas reacciones físicas o las situaciones que a veces nos hacen reaccionar. Hay que tener todo eso en mente, que no se nos olvide. Porque al final de todo este proceso lo que se va a dar es el perdón. Pero tienen que intervenir la sensibilidad, la comprensión, la lucidez y en el caso de nosotros como creyentes como te decía hace un momento es la fe en un Dios cuyo perdón vivimos todos. Un Dios que nos ofrece su gracia para que nosotros podamos sobrellevar las situaciones más difíciles de nuestra vida. Para perdonar hermano o hermana es necesario a veces compartir con alguien nuestros sentimientos. perdonar no quiere decir olvidar el daño que nos han hecho pero sí recordarlo de manera menos dañosa para el que nos ofendió para el que nos lastimó y para nosotros mismos. El que llega a perdonar se vuelve a sentir mejor. El que llega a perdonar o entra en el proceso del perdón se va quitando ese peso de la vida. No le demos tanto poder a esas personas que nos han dañado que nos han lastimado simple y sencillamente las dejamos ir las perdonamos y no les guardamos ese coraje o ese resentimiento porque ya no vale la pena. Quien va entendiendo así el perdón comprende que el mensaje de Jesús lejos de ser algo imposible o irritante que cae mal así como que no me hables de eso por favor ¿cómo me dices eso si me ha hecho tanto daño esta persona o me ha ofendido tanto o me ha lastimado tanto ¿cómo me pides eso? cuando llevamos este proceso estas palabras se convierten en un bálsamo se convierten en un apoyo en nuestras vidas porque Jesús nos ofrece ese camino acertado para ir curando las relaciones humanas que siempre estarán amenazadas por nuestras injusticias y conflictos. Hermanos hermanas yo creo que cada uno de nosotros en este momento tiene un resentimiento tiene un rancor tiene algo contra alguien puede ser contra tu padre contra tu madre contra tu hijo tu hija tu hermano contra tu vecino contra tu amiga contra tu esposo tu esposa tu suegra tu suegro tu concuña tu cuñado contra tu compañero de clases contra tu novio tu novia déjame decirte que no vale la pena tener ese resentimiento en el corazón tratemos de deshacernos de aquello que no sirve en la vida quitémonos aquello que pesa aprendamos a perdonar todos nos equivocamos y así como experimentamos la gracia y el amor de Dios y el perdón de Dios ¿por qué nosotros retener ese perdón a los demás? y como te dije la justicia que se tenga que hacer se hará pero de nuestra parte no va a ser venganza sino que el tiempo todo lo cobra recuerda pidámosle a Dios que nos ayude a entender más este amor del agape y finalmente quiero terminar con el salmo 138 escúchenlo es muy bonito tú me conoces señor profundamente tú conoces cuando me siento y me levanto desde lejos sabes mis pensamientos tú observas mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares tú formaste mis entrañas me tejiste en el seno materno te doy gracias por tan grandes maravillas soy un prodigio y tus obras son prodigiosas examíname Dios mío para conocer mi corazón ponme a prueba para conocer mis sentimientos y si mi camino se desvía no dejes que me pierda hermanos y hermanas que todos tengan un excelente día que el Señor te bendiga y te guarde te muestre su rostro y tenga misericordia de ti te mire benignamente y te conceda la paz y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén